Hay cuatro alianzas, disputando el cetro de rey y reina de la Escuela Especial Uruchi de Alto Hospicio. La Roja, Amarilla, Verde y Azul. Helen Aguayo, de 13 años, de nivel básico 7, y Lizardo Omonte, del Laboral 1, representan a la Alianza Azul. Este colegio cuenta con nueve cursos de 15 alumnos. Helen y Lizardo están muy ilusionados y quieren ser coronados como los soberanos de la escuela. Es por eso que llegaron a nuestro canal, para acumular puntos y lograr el objetivo. Helen tiene 13 años. Aparte de estudiar, asiste a clases de danzas y le gusta jugar con su table. Es muy conversadora y quiere ser reina de su colegio. En tanto, Lizardo quiere ser cocinero, bombero o bien sacerdote. En sus tiempos libres participa en la Iglesia Católica como acólito. Le gusta hacer queques y también quiere ser el rey de su escuela. Los padres de ambos niños dijeron que sus hijos, a pesar de sus limitaciones físicas, motoras e intelectuales, se sienten muy integrados a la sociedad gracias al apoyo que reciben en su escuela.